La vida te lo da y te lo quita todo La vida te lo da y te lo quita todo Lectura de la obra total Y estamos en cuaderno de notas 1 Tal vez me enferme severamente si dejo de hacer lo que hago Así que adelante Decir a todo que no y estar en desacuerdo con todas las personas Es una de las maneras del suicidio Esto lo leíste la vez pasada Ya está bien, ahora tengo que hacer según mi gusto Sin importarme los resultados Quiero que las cosas de la vida y el arte sean fáciles para mí Eso si lo consigo me permitirá vivir muchos años más Noche 942 Es como sentir que todo está realizado cuando todavía me faltan 50 años de vida Las dos mil una noches tiene muchas noches de un valor incalculable Una mujer en bañador recita un poema Soneto Hombre Usted sí que sabe Mujer Tanto no sé Lo que pasa es que me psicoanalizo mucho Salud para los enfermos Trabajo para los sanos Amor para los amantes El único problema El único problema Me siento Pero no El único problema Me siento muy solo frente a mi obra Que por otro lado es inmensa De vos 19 de mayo de 2017 Madrid Vivo como todo el mundo Épocas de tristeza El pueblo deprimido Cansado Los gobernantes perversos Los intelectuales Unos bastardos ¿Cómo? Vivo como ¿Los intelectuales qué? Unos bastardos Casi ¿Cómo? Bastardo de sin padre ¿No? Ah no Eso es otra cosa Sí De padre desconocido Casi sin libertad No se puede tampoco pedir clemencia Dios existe apenas Y las dictaduras Ya invadieron las democracias Se fueron perdiendo los valores De camaradería Y generosidad Y la libertad Solo existe Para los muy poderosos Yo no tengo que hacer Ni pedir nada Ya hice Ya dije Ahora Tengo que esperar En cuanto al dinero Tengo que acostumbrarme A la idea De vender mis obras Sobre todo Pinturas Guiones Y además Algunos me seguirán pagando Por mis servicios médicos ¿Por qué me pidió con elegancia Esta entrevista? Mire doctor He cumplido 76 años ¿Y por qué eso necesita De un médico? Bueno Exactamente un médico No le podría decir Pero un especialista De la mente Un psicoanalista Si lo necesito Se hacen lentos Los movimientos Porque al ser dueños De la moral El mundo entero Menos ellos Son inmorales La moral Impide gozar Divertirse Así que todo lo que goza O se divierte Es inmoral Y este es el mecanismo Por el cual La moral Produce enfermedad Y en algunos casos Muertes prematuras Por todo eso Realizamos El medicamento Para ver Si podíamos Tocar la moral Y no sabemos Si algo hemos conseguido En un sentido Pero al menos Pensamos Que las personas En general Después de ver El medicamento Puedan con menos culpa Por sus deseos Hacerle algún frente A la moral Y debilitarla Y una moral débil No tiene tantos Creyentes asustados Y ya no produce Tanto daño En tanta gente Sexo Y amor Diferencias Y aproximaciones El amor Incluye La genitalidad El sexo La genitalidad Puede O no estar presente Claro Porque el amor Es de la especie Si Si O sea El amor Incluye La genitalidad El sexo La genitalidad Puede O no Estar presente A los 40 años Te voy a regalar Un poema Que tenga Alguna verdad El sexo Y el amor Diferencias Y aproximaciones Amor Más genitalidad Mandato De la especie En el sexo La genitalidad Puede estar O faltar Por completo Tengo 79 años Y una ilusión Escribir Escribir Amar Amar Saltar Por los aires Y moverme Con mucho don aire Dejenla sola Dejenla sola Que la quiero Me baila Me baila Y saltar Andar con la Y a ver Y a ver Y a ver Y a ver Tener 80 años Es una edad avanzada De la vida Y eso no quiere decir La muerte Estoy contento Hoy solo hice Casi todo lo que me gustaba Si fuera así siempre Viviría 200 años Cantando Mi poesía Viviría más de mil años Mientras tanto No Mientras todo el mundo Estaba en guerra Los viejos Muriéndose Por falta de pan Los jóvenes Sublevados Las mujeres Administrando Sus fracasos Los ejecutivos Llorando Por falta De dinero Los sacerdotes Queriendo capitalizar El alma Para poder vender Almas En los supermercados De las grandes potencias Los trabajadores Unidos en el desacuerdo Yo Quiero cantar Lo que pasó en mi casa En mi casa Pasaba Como si todo Fuera natural No es nada Específico Lo que me pasa Pero me pasan Varias cosas raras Bueno Quiero gozar De mi salud Así Que la cuidaré Primero No necesito Sentirme mal O enfermo Para quedarme Solo Escribiendo Segundo Mi escritura Necesita Fundamentalmente De mi Tengo que mantener Las medidas De los grupos En definitiva Me parece Que me toca Al menos Trabajar por dinero Otros 10 años Más Por lo dicho A los 80 años Seré totalmente Libre Para la escritura Mentir No está mal 10 años Se pasan rápido Y ahora A los 80 Libras Parecido Querido hijo Antonio Nicolás Todos los pasados Son personales Y no coinciden Unos con otros Lo mejor Para tener futuro Es de alguna manera Olvidarse O por lo menos Alejarse Del pasado Y no es tanto Que el futuro Venga del pasado Desde el pasado Sino más bien Desde el porvenir Se va generando Un pasado Que es bueno O malo Según el porvenir Cuando llegué a España En 1976 No encontré No encontré nada Nadie había producido Nada por nadie Tenía 36 años Estaba casado Por segunda vez Y en mi primer matrimonio Tuve dos hijos Y en el segundo Hasta ese momento También tenía dos hijos Todos habían nacido En Buenos Aires Luego aquí en España Con la misma mujer Tuvimos dos hijos más Es decir Que yo arranqué Para la construcción De un mundo Para mí y los míos Casado dos veces Con seis hijos El diploma de médico Otorgado por la ciudad De Buenos Aires Varios libros De poesía publicados Y con una energía Muy generosa Para mí Pero también Para las personas Que se ubicaban A mi alrededor Y digo energía generosa Porque yo llegué A trabajar Diez Doce horas diarias Y nunca sentí Que era un esfuerzo Trabajar En aquellos momentos De mi vida Yo era feliz Gozaba de casi todo Lo que se puede gozar Trabajar Para poder Y para que pudieran otros Me hacía muy feliz Lo que no comprendo O no tolero Del todo bien Es que si un artista No se mete Y paga en la cadena De circulación Podrá vender algo Pero siempre será poco Pues bien Eso es lo que no soporto Que las cosas sean Así como son Me pregunto ¿No existen otras maneras? ¿O está prohibido Que existan otras maneras Que la manera Que nos domina? Para cada cosa Existe un camino Aunque los conozcan No todos podrán Transitar esos caminos Es decir Existen leyes ocultas Para el ciudadano medio Proletariado Intelectuales burgueses Los profesionales La clase media La clase media en general Todos los poetas Los artistas en general Que desconoce Que desconoce las reglas Que facilitan Entrar en el mundo Donde precisamente Tienen que vivir Amar Y trabajar A Pedro Juvera 2016 Querido joven Querido joven Te escribo para decirte Que tu escrito Sobre mis 40 años En España Me ha hecho mucho bien Y me permitió olvidarme De todos los inconvenientes Sufridos Tu escrito Es el reconocimiento Por mi esperado Te lo prometo Seguiré adelante Otros 40 años Gracias Si un hombre Consigue desear Como desean Las mujeres Su fanatismo Para desear Su tesón Podría haber realizados Todos sus deseos Feminizar Es que los políticos Se acerquen al pueblo A sus problemas Querida Norma Adelante Siempre alegres Y contentos Esta vez Se trata de recuperar El género epistolar Nunca es tarde Pero hay que saber Que nunca es temprano Sí Mira Tiene la mano sucia De dulce De dulce De chocolate ¿Y? ¿Para cuándo? Me las voy a lavar Para el domingo O el sábado No sé Para un domingo Debería estar mejor Pero yo Me siento peor Puede ser Que no me permita Mi recuperación Puede ser Que el déficit Económico Que padezco Pueda estar siendo Sustituido Por una debilidad Corporal Que en verdad No padezco Hay días Hay días que pienso Que tengo que renunciar A casi todo Y eso no sé Si es exactamente Vivir De algo hay que morir Es cierto Pero ¿Por qué tener La culpa de eso? Estoy al límite Pero a mi alrededor No va Pero a mi alrededor No va ninguna vez Hola ¿Qué tal? Pedro Lluvera Dice A mi también Me hace mucho bien La obra de Menaza Un abrazo Bravo Lluvera Manuel Menaza Lo está viendo Carlos Latorre Dice hola Poetas y artistas Feliz San Isidro Os deseo Desde Barcelona Mariví Ávila Hola Y Sergio Macúes Buenas noches Desde Bilbao De algo hay que morir Es cierto Pero ¿Por qué tener La culpa de eso? Estoy al límite Pero a mi alrededor No va ningún abismo 1 de febrero de 2014 Morir es natural Sufrir es una enfermedad grave Canto a nosotros mismos También somos América Debería ser leído Para toda la juventud Para que puedan pensar Un mundo diferente Al mundo donde viven ¿Por qué debo publicar Lo más rápido posible La autobiografía? Sencillo Toda mi obra anterior Se encarga De que publique Este libro Estas enseñanzas Y tengo que publicar Ese gran libro Tenga o no tenga El dinero suficiente Ya está bien con el amor Ahora toca realizar Dos grandes obras Nadie vivió como yo he vivido hasta hoy Ahora me toca escribir Como nadie lo ha hecho Manos a la obra Más poesía Y utilizar las novelas La idea de vivir Quince años a lo loco Me ha terminado de convencer Por ahora Prefiero treinta años Aunque sean tranquilos Y que a veces me aburra No solo prefiero Treinta años más Son los que necesito O la mitad de mi obra Quedará inédita Perdida en mis cuadernos Este trabajo que me impongo Es duro Pero debo decir El alma no existe Y yo estoy muy contento Con mi alma Aunque mi alma no exista Estoy muy contento De que Habiendo tan pocas almas Una sea para mí Los jóvenes Que están en contra De alargar La edad de jubilación Tendrían que luchar Para que se construyan Más empresas Nuevas fábricas Más universidades Más hospitales Mejorar el salario De educadores Y expertos de la salud Las ayudas económicas Que presto Que son varias No sé si les hace bien A los que ayudo O es algo Que me permite Seguir viviendo Sin dinero Como cuando era joven Como cuando era un niño Válgame Dios Silví saluda Buenas noches Me cuesta mucho Escribir Cuando quiero programarme Un día pondré Todo al descubierto Y nadie Podrá soportarlo Yo tampoco Nunca pensé Hasta hoy Que lo estoy escribiendo Que los celos Y la envidia Entre mujeres Que los celos Y la envidia Entre mujeres En ausencia En ausencia de hombres Es increíble Brutal Despiadada Y hasta feroz En el modo En que ellas Expresan Estos sentimientos En ausencia de hombre En ausencia de hombre El hombre Que quiere interponerse Entre las mujeres En cuestión Es hombre muerto Es decir Mutilado de hombría Mutilado de hombría La grupalidad Se sostiene Y progresa Con dinero O su equivalente Más general El trabajo Vivir y pensar En el grupo Es muy sencillo Y no es necesario El dinero Pero Si no tienes Deseos de trabajar Y logros No podrás Grupalidad Y no está Del todo mal No querer Pertenecer A ningún grupo A ninguna institución A ninguna familia Pero De cualquier manera Algún día Tendrás que amar De algo Alguien Tendrás que depender Pero todavía No sabemos Qué es lo mejor A mí me gusta la vida Por eso Estoy buscando Financiación Para los próximos Treinta años Una vez estipulado Que no puedo Ni debo Dejar de trabajar Tendría que organizar Los próximos Treinta años Hablar con los sujetos Que me tienen Contratado Y poner Un límite A nuestra relación Actual Sea cual sea La relación A ver Primero en grano Una vez estipulado Que no puedo Ni debo dejar De trabajar Tendría que organizar Los próximos Treinta años Vale Punto Esto no hay Publicano Una vez estipulado Que no puedo Que no puedo Ni debo Dejar de trabajar Tendría que organizar Los próximos Treinta años Treinta Son dos mil cincuenta ¿No? ¿Eh? Claro ¿Eh? ¿Ciento diez? ¿Ciento diez? Una mesera No, esto no es Es una mesera ¿Qué son? Ayer vi un señor De noventa y ocho En el mercado Haciendo su compra Me dice Usted es una niña Claro Muy bien No tengo muchas posibilidades Debo aprovechar Las pocas que tengo Ya son las siete Ya son las siete Menos veinte De la mañana Y a decir verdad Algo coseché Y podría más Pero no tuve ganas No quise más Hay días que pienso Que con ese criterio Nunca ganaré mucho dinero Aunque trabaje Como una bestia Pero otras veces Es el criterio Que me permitió Llegar hasta aquí Muchas personas Dependen de mí Pero lo verdaderamente grave Casi imposible De sostener a mi edad Son las personas Que están enamoradas de mí Sin contar a los hombres Algo enamorado me sentía Cada nuevo amor Era una nueva cadena Cada nueva cadena Limitaba aún más Mis movimientos No era libre casi nunca Cuando digo estar viejo Lo que digo es que no puedo Atender del todo Los problemas O demandas De la gente Lo gasto todo O casi todo En llevar adelante Mis cuestiones 7 de diciembre De 2011 Hoy me he dado cuenta De que después De los 70 años Utilizo casi toda la energía En seguir viviendo Con el resto Hago lo que puedo Siempre quise escribir Y algo lo he hecho Sobre las mujeres Que de una u otra manera Estaban a mi lado Nunca me animé del todo Todas las mujeres Me aman De una manera particular Primero de todo Me doy cuenta De que no puedo escribir De todas las mujeres Que están a mi lado O que estuvieron De una manera intensa 11 historias Vidas diferentes Con cada una Relatos diferentes Pero si puedo combinar Ese material En forma de novela Ya no sería Una confesión ¿Usted me entiende? Un hombre casi normal Y sumergido En ese delirio Con 11 mujeres Sin tener en cuenta Lo contingente Llegarían a 20-25 mujeres Todas Cada una Enamoradas De su persona Si no consigo Dejar por escrito Cómo fueron Cómo son Mis relaciones Con las mujeres Es de cobarde Y un escritor No puede ser cobarde Así que Adelante Un cobarde No llega a ser Un escritor Y además Debería escribir Mis ideas Acerca de La creación Del trabajo Y el manejo Del dinero 20 de noviembre De 2011 Media mañana Hoy fui a votar Conmigo fueron Olga Alejandra Cruz Manuel Y Elena Y Clemons Nos acompañaron Y tomaron Varias fotos Me encantaría Un empate técnico Así podrán participar Otros partidos En un co-gobierno Tengo confusión mental Se me mezcla todo Cine con realidad Realidad con amores Amores con fantasías Fantasías con dinero Dinero con trabajo Pero también con juego Trabajo con obligaciones Juego con diversión Y así dale que dale Estoy algo confuso Y no puedo elegir Para qué camino ir Carecemos de una organización Que determine Cómo nos tenemos Que comportar nosotros Y también Cómo se tiene que comportar La gente que se acerca Tengo que dejarme guiar Por el segundo manifiesto 1975 Hoy me pregunto Con toda la responsabilidad Por ser un escritor Tengo dos preguntas ¿Cuántos años quiero vivir? Y ¿Para qué? Cuando por diferentes motivos En apariencia Todos importantes No trabajo de psicoanalista La gente de mi alrededor Y no tanto Se vuelven literalmente locos Generando un montón De conflictos Y llenando mi vida De problemas Así que me conviene Por ahora Trabajar de psicoanalista Me siento aniquilado Económicamente Pero el espíritu Siempre está a mi lado A partir de ahora Cambiaré Algunas costumbres De mi vida Lo que pueda ¿Cómo? Cambiaré Algunas costumbres De mi vida Lo que pueda Lo que se pueda Varón de 72 años Pero en mí Florecen aspectos Y sentimientos femeninos Soy un psicoanalista Y aquí podríamos decir Destacado Pero también Me gustan otras cosas Bailar Cantar Hacer el amor Como si no fuera importante Pintar Como si lo supiera Ser médico Ser médico Solo porque en mi barrio Nadie Antes que yo Consiguió terminar La carrera de medicina Me gusta hacer el amor Me gusta hacer el amor siempre Aunque a veces No lo consigo Pero igual me gusta Y tal vez Ese sea el motivo Del amor De tantas mujeres Por mi persona A veces Quiero conformarme Con una racionalización Y me digo ¿Será por esto? ¿Será por aquello? Y nunca cierto Pero lo verdadero Históricamente Es que las mujeres No todas Pero en su mayoría Al lado mío Así lo dicen Ellas son más inteligentes Escuchan y trabajan mejor Hacen el amor Y ganan un poco de dinero Y esto Algo de verdad Encierra No me tiene que importar Si se rueda O no se rueda Si se proyecta O no se proyecta Si me critican Bien o mal Solo me tiene que importar Mi trabajo Como psicoanalista El resto Es todo entretenimiento Debo saberlo Y aceptarlo Guionista Director de cine Psicoanalista Poeta Pintor Cantor de tangos Poeta para el flamenco La verdad No sé dónde Dirigir mis pasos Y eso que he dejado De lado el cuerpo Que es otra tarea Muy importante En principio No puedo dejar Ninguna de estas actividades Algunas son vitales Otras son maravillosas Y procuran Un goce infinito 80 años Y me sostienen Las mismas cosas Que me sostenían A los 30 años Yo ya no soy el mismo Pero las cosas Que me sostienen Son las mismas 80 años No sé de qué me preocupo Como un boludo Cada edad Tiene su goce Su esplendor Si dejo de trabajar No tengo muy claro De qué voy a vivir Así que por ahora Y ya tengo 80 años Tengo que seguir trabajando Por ahí no me siento viejo Porque tengo preocupaciones Porque tengo que trabajar Hay que ver Nunca se sabe No existen problemas Para no envejecer Ni saludables Ni de los otros Nadie ha comprendido Aceptado La vejez Hay algo que no entiendo Por lo menos No entiendo del todo ¿Por qué la gente Reacciona tan mal Frente a la vida sexual Del vecino? ¿Por qué pretenden Que todo el mundo Tenga una sexualidad Igual a la suya? A pocos meses De cumplir 80 años Me pregunto ¿Qué vida debe vivir Un hombre de 80 años? Y no puedo contestarme Nada de nada Generalmente En mi país España Los hombres A los 80 años Están jubilados O muertos O muy enfermos Nadie a los 80 años Se pregunta Si tiene que seguir trabajando Y hasta cuándo Bueno Yo me lo pregunto Y me respondo Que tengo que seguir trabajando Un poco Porque me gusta Y otro poco Mucho Por el dinero Que produzco Que si dejara de producir Hundiría en la miseria Después de mí A varias personas Por eso Es que sigo trabajando 80 años Y un perfume Me acompaña Y espero Que me acompañe Hasta los 100 años Si quiero vivir Hasta los 100 años Tengo que dejar De preocuparme Por algunas cosas Y comenzar A preocuparme Por otras Vivir hasta los 90 años Y entonces Vivir Vivir hasta los 90 años Y entonces Mi obra Será reconocida Mi pintura Vendida 10 años más de obra Tanto no me falta Solo 10 años Y ya estoy En los 90 Vivir hasta los 100 Y entonces Veré morir A varios Y si muero A los 90 Varios Me verán morir A mí Eso es todo Por ahora A pesar de los Inconvenientes Corporales Leves Pero muy molestos Mi vida en general Me gusta Es una vida Agradable Se muere Se muere El sobreprotegido Se muere El solitario Se muere El que goza Se muere El que no goza ¿Quién Puede saberlo? ¿Quién? ¿Eh? ¿Eh? ¿Quién? ¿Quién? No descanso Pero inmediatamente Me pregunté ¿De qué tengo que descansar A mi edad? Me gustan muchas cosas Y me gusta escribir De muchos temas Pero lo único que deseo Es escribir una novela Con algunos datos De mi vida De mis relaciones Eso Es lo que quiero Nunca pude ser Un potro salvaje Ni el viento Que se opone A su carrera Dejo pasar Al potro Y aún Dejo pasar Al viento Para verlos Caer En el abismo Las personas Que me aman No se darán cuenta De mi decadencia Así que lo mejor Es No decaer Martes 30 de octubre De 2012 Me siento muy mal Todo lo que hago Por la gente Parece que no Les sirve de mucho Todo el mundo Sigue quejándose Aunque tengan Para comer Donde dormir Para divertirse Tal vez se quejan De estar enamorados De mi Que esperan Que esperan Que moriré Antes que ellos A lo mejor Se quejan De que después De muerto No los podré Ayudar más Queja Consigo mismo Hace bien Hace bien De la responsabilidad De la responsabilidad Parece que no Hemos llegado Hemos llegado al final Al final Digo yo Porque Aquí no Es que no hay números Es que está mal El orden de las Sin páginas Es que he terminado Con la 93 Pero la 97 Estaba antes 96 La 93 No está colocada Donde tendría que estar Es decir Que el libro Tiene 105 Páginas ¿Volvamos? Ya hemos terminado Hemos terminado Pero en la 93 Estaba suelta Seguimos ¿No? Sí Cuaderno de notas Cuaderno de notas Uno Que dice Uno Mujeres Hombres Ancianos Amor Sexo Dinero Política Pero al final La portada Se iba a cambiar Echamos A ver ¿Cuál es la portada? Muy bien Lleva chaqueta Ajá Empieza así el libro Yo siempre tuve deseos De ser un escritor Y me lo creía Pero alcanzar Los niveles Que impone mi poesía Nunca me lo imaginé Es decir Que el valor De mi escritura No depende de mí No debo pedir Nada a nadie Y Se me dará Más De lo que yo Podría pedir Es conveniente De vez en cuando Interrumpir Se trate de amores Amigos O familiares íntimos Y sobre todo Interrumpir Nuestra personalidad Dejar de ser Los que somos Por un tiempo Y ser otros Con otro talante Otra alegría Y de esa manera Conoceremos Nuevas personas Que nos harán sentir De otra manera Y nuestro goce Crecerá Hasta donde Este permitido O hasta donde Uno se lo permita Volvemos a los amigos A los amores Al trabajo Totalmente Renovados En cosas del amor Mejor es sugerir Que decir Llanamente Lo mejor Para el amor Hay que disminuir La crítica No ver los defectos De nuestra Nuestro amante Etcétera La droga Es fatal Para el sujeto El dinero Es fatal Para el sujeto El goce puro No contaminado De amor Lo vuelve loco Y ahí Desea Destruirse No sabe amar Y cuando se enamora Pierde sus señas Personales Y su identidad El pobre Quiere ser exactamente Igual Que la persona amada El lío Que se arma Es descomunal Ella le reclama La falta de medidas Él Le reclama La falta de cuidados Y luego En silencio Cada uno Mirando para sí Y lo más trágico De este cuento Es que siguen juntos Para siempre No pueden moverse Dar un paso Los dos Están Petrificados Sin alma Miércoles 11 de marzo De 2015 Me gustaría Poner mi vida En cuestión Pero es que yo No ambiciono Ninguna otra cosa Que la vida Que vivo Que tengo Es decir Que de aquí A mi desaparición O muerte Viviré Intensamente Mis trabajos Mis amores Como fue siempre Toda mi vida En verdad Son como niños Algo caprichosos Quieren estar Mucho tiempo Conmigo A mi lado Pero no quieren pagar Y claro Como no pagan Se llevan poco Casi nada Están conmigo Bastante tiempo Hablando de la teoría De la clínica Del juego De la mujer De la poesía Del dinero Y también hablamos De las inquietudes Y preguntas Que ellas mismas Se encargan De exponer Pero cuando hablan Cuando escriben Cuando se comportan De una u otra manera Es como si nunca Hubiesen estado A mi lado Conversando Pero insisto Que como no pagan No se pueden llevar Lo que se produce Por lo tanto Creen con firmeza Que están estudiando Y aprendiendo mucho Pero si no cambian Sus maneras De hacer Y de pensar No podrán Ejercer En un campo Donde los profesionales Se ocupan Del alma Pero insisto Que como no pagan No se pueden llevar Lo que se produce Por lo tanto Creen con firmeza Que están estudiando Y aprendiendo mucho Pero si no cambian Sus maneras De hacer Y de pensar No podrán ejercer En un campo Donde los profesionales Se ocupan Del alma Vale Eso Escribidos Pero a partir de ahí Pero insisto Al final Abajo Pero insisto Pero insisto Que como no pagan Desde ahí Hasta el final Estoy contento Porque esa enorme Construcción Científico Cultural Que ya no me Pertenece Ni dirijo Tiene mis huellas Digitales Algunos detalles De mi manera De pensar Es por eso Es por eso Que cuando los poderosos Los dioses De la tierra Y del cielo Me prometen Vivir mejor Ser más rico Escribir mejor Aumentar mi belleza Vivir mejor Y aumentar mi belleza Eso puede ser Pero escribir mejor Ser más rico Eso solo Le puede interesar A quien escribe mal Y a quien es pobre Por eso Es que yo siempre Estoy en mi sitio Y eso no quiere decir Que se me pueda encontrar En cualquier lugar 29 de enero De 2010 A decir verdad El Nobel Me importa un carajo A mí me importa Lo mío Lo del grupo La comida El trabajo La salud Digamos en general A mí Solo me importa La poesía Mi mundo No es tan pequeño Como para pensar O sentir Que vivo Encerrado En mi mundo Yo lo construí De esta manera Y lo considero Amplio Muy amplio Como para que nadie Menos que nadie Yo Se pueda sentir Encerrado En mi mundo No ofrezco mucho Pero no pido nada La amplitud De mi mundo Depende de cada uno Todo depende De como cada uno Usa las palabras Cuando una mujer Me lo entrega todo Y yo le prometo No tocar nada No toco nada Cuando una mujer Desea ser otra No le prometo nada Cuando una mujer Viene a conversar Ella toma Y elige el camino Y yo la sigo Cuando una mujer Viene a poseerme Yo la digo que sí Porque no podrá Y ella No puede Si alguien me preguntará A cuántas mujeres amé Cuántas mujeres me amaron Eso no lo recuerdo Pero puedo asegurar Que hay algunas mujeres Que viven muy cerca mío A esas mujeres amo A esas mujeres amé Nunca aprendí a las cosas del todo Y sin embargo Nunca me equivocaba el camino Y aún más eficaz Era cuando se trataba Del camino de otros Es verdad Que el año que viene Cumplo 70 años Siento haber pagado Todas mis deudas simbólicas Familiares Y de las otras Mis padres Me enseñaron a hablar Y escribir Y también a mis dos hermanas Yo enseñé a hablar Y escribir A un sinfín de personas Mi madre Ambicionaba con pasión Que yo fuera poeta Pero ella no escribió Ningún verso Y yo publiqué Varios libros Leí libros Y muchos pensamientos Viviré si decides Tengo una contractura En el homópleto ¿Sabes cuál es el homópleto? Sí ¿Por qué? Leí libros Y muchos pensamientos Viviré si decides Esos libros Viven en mí Tengo esa riqueza Y nunca puse trabas En compartirla Y es por eso Que no soy un verdadero maestro Al menos Por dos motivos Uno No me guardo nada Ni el golpe mortal Ni su defensa Dos Cuando alguien me llama maestro Algo me incomoda Porque en verdad Yo no quiero demostrar nada Ni enseñarle nada a nadie Estoy intentando escribir Cómo fue que yo recibí los conceptos Y si se puede ¿Qué hice con ellos? Tuve mis primeras relaciones sexuales A los seis años Con dos mujeres Seis y ocho años Todo fue fuego y sueño Hacíamos algunas cosas Pero no hacíamos nada De cualquier manera Yo algo entendí O sentí Si se quiere El amor Es siempre diferente Y depende de las amantes La misma mujer Con otro hombre Es otra mujer El mismo hombre Con otra mujer Es otro hombre El dinero También es un fetiche Y sin embargo Tiene más fieles incondicionales Que el propio Dios Total Hasta la iglesia Tuvo que separar La sencillez Divina De Jesús De los poderes Político-económicos De la iglesia No tocaremos Las sandalias Ni la túnica De Jesús Pero para sostener Esa pobreza La iglesia Necesita Dinero Mucho dinero Y algún poder Yo lo único Que cuidé Y defendí Fue mi poesía Y eso no cuesta Casi nada De dinero Alcanza con escribirla Bordarla El resto Se hace solo Del sexo Y de la muerte Nadie ha dicho Ninguna palabra El sexo Regula Acelera Detiene O parentiza El ritmo De la muerte Con las mujeres Hago cosas raras Que no se parecen A mi sexualidad Pero doy goce Y me dan goce Eso Debería ser suficiente En esta edad Que tengo He comenzado A decir que no A cierto tipo De mujeres A las que creen Que eso es algo A las que piensan Que el goce Se acumula Dueño y señor De mis cosas La picalita De la moto Dueño y señor De mis cosas Mis artes Mis amores Se podría decir Que soy invencible Y no por mi fuerza O mi inteligencia La energía Que nos lleva A la victoria Es toda ella Sexual Es decir De otros Que yo La energía Que nos lleva A la victoria Teóricamente No se equivoca nunca No Qué cosa Va Mejor hecho Utilice la teoría Vos estás seguro Por eso No se equivoca Ya da La gorda Dueño Y señor De mis cosas Mis artes Mis amores Ya lo he leído Es un desastre No hay quien La aguante Y él igual Se casó Para divorciarse En el segundo año De matrimonio Y ahora Me viene a contar Que perdió Las ilusiones Que por otra parte Nunca Nunca debió tenerlas Nunca debió Nunca debió Todo lo que se me ocurre Cuesta dinero Entonces No se me ocurre Nada Yo las amo Las aconsejo Y ellas Se divierten Todo el tiempo Desde hace más De treinta años Gasto todo el dinero Que gano Trabajando Y darle algún gusto A una de ellas O a todas En general Y en que gastan dinero Esas mujeres Tan felices Tengo que aprender Tengo que aprender ¿Qué es lo que tengo Que aprender A los ochenta años? Tengo que poder Soportar Los pequeños Deterioros De la vejez Eso es el aprendizaje Eso es el aprendizaje Sin manos Y sin agua No existiría El hombre Tal cual Lo conocemos Hoy día Todo delincuente Lleva a un policía Que algo le persigue Que algo Lo controla Las cosas más sencillas Fracasan menos Que las cosas más complejas Dos mil uno Miércoles Treinta y uno De enero Hoy soy feliz Reservé dos locales Pequeños En Duque de Osuna Cuatro para montar Una librería Y una galería Que se llamarán Respectivamente Las dos mil y una noches Librería Y mom galería Galería Tengo que soportar El crecimiento De todo mi entorno O no habrá más Para mí Ayudar al prójimo En este caso Es una cuestión egoísta Te ayudo a crecer Porque tu crecimiento Es la posibilidad De mi crecimiento Yo parecía perverso Ella parecía normal Espero que cuando yo sea normal Ella no se transforme En una estúpida Cuando ella era perversa Yo no existía Pero era su único amor Ahora cuando devenga normal Tendré que soportar Que su único amor Sea una mujer Si lo soporto Seré un hombre para ella Decía el candidato al amor Y en un siglo entero Nada se consiguió Y si alguien No le permite amar a una mujer Ama a su madre Con lo cual Las cosas se complican El candidato ahora No solo es una mujer El papel que le toca jugar Lo ha envejecido Tengo mucho tiempo libre Que no puedo aprovechar Tengo que ponerle Un límite a la muerte Si puedo imaginarlo Puede hacerse posible Tengo que dejar Que se nuble el mundo Si le toca nublarse Yo he construido Mi propio sol Soy un grupo Esa la la pusimos Pero vale la pena Por una de nuevo ¿Cómo es? Tengo que dejar Que se nuble el mundo Bueno Dame la hoja anterior Elena Ven a leer Dale Entonces Esa es la primera Te paso la otra A ver Véeme Virginia Tengo que dejar Que se nuble el mundo Si le toca nublarse Si Yo he construido Mi propio sol Soy un grupo Muy bien Ah Deportivo Si te ponés Una blusa blanca Esa es la vacina Y curriña La y curriña también ¿Y cuál? El País Vasco Pero soy del grupo cero De arriba ¿verdad? Sí Y ahora Vendrán algunas almas A preguntarme ¿Por qué no las dejo participar? Y yo tendré que contestarles Que en un grupo No se puede participar La manera de participar En un grupo Es Ser un grupo Estoy alerta Para no envejecer Pero el tiempo Puede más A veces Me veo Doblándome Al ritmo De los vientos Ya no era necesario Ni desabrocharme La bragueta Ella llegó a gozar Solo con el coño Ella cada día Ella cada día que pasaba Era más feliz Con mis genitales Y yo Poco a poco Me iba sintiendo Un criminal Nadie quiso Deberse a un gran amor Y se debían Entonces A una pobre vida Vivo como un señor Con dinero Debo ser un hombre De dinero Vivo Como un señor Con dinero Debo ser Un hombre De dinero Regular No quiere decir Suprimir Moderación Solo se trata De eso Para vivir Cien años Solo se necesita Moderación Ella Siempre es un espejo Curvo Y distorsionado De mis días Como eso De los parques Diversión ¿No? Cuando entrecierro Mis ojos Y soy La luz Del mar Quiebro Mis días Alejo mis decides Momento fugaz Interpretación simbólica Locos estamos todos Todos De alguna manera Como los locos Vivimos esta realidad Que ya no se puede Ni vivir Así que estamos Todos locos Pero debemos saber Que algunos de nosotros Seremos tratados Como locos Pero debemos saber Que algunos de nosotros Otros Otros de nosotros Seremos tratados Por lo que hacemos Y otros de nosotros Seremos tratados Como genios Decimos Que el otro Es loco Y el otro A veces Pocas veces Es un loco O lo está La mayoría De las veces Lo que pasa Es que hace sus cosas De manera diferente A como nosotros Habíamos pensado Muy bien Súper bien Ella defiende al marido Se separa De la única persona Que estaba enseñándole algo Y luego No puede escuchar A su marido Diciendo Cada vez que me corrigen No escucho nada Tengo compulsión Por lo que está mal hecho Ella confunde Su formación Con llegar a vieja Al lado de su marido Creer que lloro Por algún motivo Es para un psicoanalista Firmar su sentencia De muerte Sobre todo En las cuestiones De dinero Un hombre grande Habla de sus cosas Con hombres grandes Y si no tiene a su lado Ningún hombre grande No habla De sus cosas Encuentro todo Lo que quiero encontrar El resto No lo encuentro Es el espejo azul Lo que se desvanece Poesía Enamorada Altiva Siempre más Holgada ternura Luciérnaga brillante Y loca No estaba No estuvo nunca Alejada de toda visión Siempre estuvo Alojada En sí misma 16 de marzo De 1996 La vuelta al hogar Significa vuelta A mis cosas amadas Entre ellas La escritura Tengo que confirmarme Como un hombre Al que la vida Al que le va bien La vida Vuelvo sobre los pasos Que nunca di Y me reconforta Que sean tantos Los pasos que nunca di Y me reconforta Que sean tantos Estoy decidido A crecer Y envejecer Sin preocuparme Por eso El incumplimiento De leyes O reglas morales Religiosas Casi nunca Son delitos El incumplimiento De leyes O reglas morales Religiosas Casi nunca Son delitos Hay cosas En el mundo Que no son yo Cuando veo cerca La posibilidad De realizar Las fantasías De mi juventud Tiemblo 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 mucho Porque tiemblo De emoción Y de miedo A la vez Debo reconocer Que nunca me escondía Para hacer el amor Pero desde que vivo En Madrid Me escondo Para escribir Desde los 36 años Me aíslo Para escribir Y aunque yo Después Muestro todo Lo que escribo A todo el mundo Para escribir Un poco Me aíslo El grupo Los grupos Me abrieron La puerta De la libertad De la creación Del amor Y me cerraron La puerta Del egoísmo Del desprecio Del odio Me hicieron leer Estudiar Escribir Escribir Amar Amar Y a los 70 años Me permiten Tener algo de dinero Para gastar Libremente En mis cosas Y además Entre todos Pidiéndome más Me hicieron valiente Emprendedor Construyeron A mi alrededor Una inteligencia Sin velos La moneda No viene eso La moneda El grupo Los grupos Me abrieron La puerta De la libertad De la creación Del amor Y me cerraron La puerta Del egoísmo Del desprecio Del odio Me hicieron leer Estudiar Escribir Escribir Amar 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 Y a los 70 años Me permiten Tener algo de dinero Para gastar Libremente En mis cosas Y además Entre todos Pidiéndome más Me hicieron valiente Emprendedor Construyeron A mi alrededor Una inteligencia Sin velos Sin velos Sin velos Sí, que confía eso Es que estamos bien Sí Es el Hoy estamos Con barrio Hoy estamos Que lo damos todo Señores Comprenlo 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 Estamos en San Isidro La fiesta del pueblo Un chotis A ver cómo está Fabi De la nena Moderar La financiación De los bancos De las entidades financieras Terminar con la especulación De los mercados Nunca me preocuparon Los hechos Los hechos Los hechos Eran las frases Las que me llevaban Por el camino De la interpretación Los hechos Solo tenían Existencia material Histórica Después de las frases No veo a la gente De mi estrato social Manejar el dinero Como yo lo manejo Yo nunca me pregunto Cuánto cuestan las cosas Pero claro Nunca tengo gustos Que sobrepasen mi economía Nunca tuve deseos Por una mujer Que no me deseara Y nunca amé A un hombre Que no me amara Después Debería estar claro Tanto con las mujeres Como con los hombres Siempre había que trabajar Nadie nunca se acercó A mí Con sus cosas hechas Se acercaban Porque querían Mejorar su vida Su trabajo Sus relaciones amorosas De amistad Y bueno Esas cosas De las que padecemos Los hombres de ciudad No venían Ni a estudiar Ni por la teoría Y además Tenían un rechazo Por la poesía Muy fuerte Tan grande Era el rechazo Que yo me pregunté Tal vez tengan miedo De la poesía Ni ciencia Ni poesía Ni amor Ellos venían Para progresar Y traían Desde su casa Me imagino Las teorías De que la poesía El amor No permiten Un desarrollo grande Y armónico Yo nunca les decía nada Era gente muy nerviosa Que no tenía Ni paciencia Ni modestia Terminaban desapareciendo Al poco tiempo De haber llegado No dejaban nada Pero tampoco Se podían llevar nada Yo lo escribí todo Yo lo escribí todo Y así Escribiendo Los estudiaba Llegué a conocer A hombres y mujeres De una manera amplia Y la mayoría De las veces Acertada Acertada 6 de enero De 1996 ¿96? Sí Lo que es El padre Ella busca En las historias Del pasado Con su padre Puede tratarse A su edad Del nombre Del padre Temor a cerrar Algunas cosas De mi vida Temor A quedarme Sin vida Tal vez No tenga Que tener otra cosa Que sostenerme En pie El resto Se hará solo Hay situaciones O temas En la vida Que todos Perdón Hay situaciones O temas En la vida De todos Que no se pueden enseñar Que solo se pueden aprender Realizándolos Reconociendo Y rectificando Los errores Otra vez Realizar Y así Permanentemente Vale Un segundo Nadie nos puede enseñar A hacer el amor Nadie nos puede enseñar Aunque sea Un poeta Y nadie nos puede enseñar A ser Un poeta Nadie nos puede enseñar A soportar Los triunfos O no padecer Demasiado Las derrotas Eso Solo se aprende Triunfando Y fracasando Rectificación Rectificación De errores Y otra vez A triunfar O fracasar Muy bien Muy bien Supe guay Gracias Próximamente En sus mejores Librerías Y en las nuestras También Chao Hasta el próximo viernes Música 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 Gracias por ver el video